En las últimas horas, expendedores de carne de Barranca Bermeja se reunieron con las directivas de la planta de sacrificio con el fin de llegar a un acuerdo en cuanto al inconformismo de este gremio por el alto costo del sacrificio y el cobro del impuesto del fomento que manifiestan no les corresponde el pago de dicho tributo. Llegamos a un acuerdo con todos los expendedores de la ciudad, gracias a la gestión que ellos han realizado y a nuestro apoyo para que todo llegase a feliz término. Se aclaró que nosotros no cobramos ni obligamos a pagar impuestos, los impuestos están dados por la ley, la ley 89 del 93 que habla sobre la cuota de fomento y la ordenanza 77 del 2014 que habla de los impuestos departamentales que son de huello, estampilla, prolectrificación, prodesarrollo, entonces son impuestos que se deben cancelar. Ya quien los cancela pues son los usuarios, valga la redundancia, que les prestamos el servicio en la planta. Y sí, en el servicio que nosotros cobramos pudimos hacer un descuento bastante importante, ellos nos solicitaron 10 mil pesos, nosotros les hicimos un descuento de 11 mil pesos en el día de hoy. El gerente de Frigomac dio a conocer los acuerdos a los que llegaron con el gremio de expendedores de carnes de la ciudad, asegurando así que se levanta el cese de actividades y vuelve a la normalidad la comercialización de este producto en el distrito. Lo que cobra la planta de beneficio, incluidos los impuestos que te hice mención, los de la gobernación, son 160 mil pesos, ya incluido el servicio con el descuento que les dimos hoy de 11 mil pesos. Adicional a eso, el comercializador de ganado, que aquí se conoce como surtidor, debe pagar un impuesto de cuota de fomento de 29 mil pesos. Y los señores transportadores cobran 25 mil pesos. El gerente recalcó el compromiso con la ciudad de brindar un producto de alta calidad con el que el consumidor final se vea beneficiado.